bueno bueno señores ya estamos casi llegando al puerto de la libertad saludos a todos hoy will 503 bendiciones a todos aquellos que siempre están pendientes de nuestros vídeos así de que nos dejamos venir con la familia y venir a conocer verdad y ver cómo está el ambiente cómo se ve el ambiente sé que muchas familias vienen de paseo a este lugar como de igual manera también la gente extranjera pues nos visitan verdad gracias a dios ya se vive un ambiente diferente recuerde que nuestro país ya está 100% más seguro que antes así es de que a todos los que nos ven a través de sus vídeos en otros países y quieren venir a visitar nuestro país el salvador aquí está esta opción el puerto de la libertad malecón como es conocido vía sub si señores así es de que vea y al fondo se ve la playa está está haciendo un calor fuerte pero vamos a ese lugar para refrescarnos un poco así es de que vamos a estar llevando imágenes de cómo está ya el ambiente en ese lugar así es de que no se olvide suscribirse en nuestro canal denle like a este vídeo y comparta nos vemos más adelante con imágenes chau chau